¡Suscríbete! Este parque, esta zona ya lo cagaron otros hueones Oh, estoy acoplando acá Estamos acá Solo porque se fue al Concha de su Madre de la B Tanto hay abernado el facho Julioles en esta comuna Cuidado con el lugar Aparece que hay niños chicos así que Con cuidado con la gente que vino con sus niños Y... Y le vamos a dedicar Esta tocata a todos los cerdos fachos Que disfrutaron Por mucho tiempo mandando en esta zona Sobre todo Como lo dije antes al saco hueón a ver ¡Estáis listos! ¡Me invito! ¡Ahora! 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 ¡Acción y reacción! ¡Violencia con violencia! ¡Es un lindo momento! ¡Se acaba la paciencia! ¡Un héroe de car! ¡Un héroe policial! ¡Es un disparo para controlar! ¡Una luna de car! ¡Un héroe policial! ¡Es un disparo para controlar! El tiempo se detiene La imagen se considera Esta calma aparente Justo antes de la sociedad ¡Canto de blanco y negro! ¡Hazle un poco más intenso! ¡Salió desde el ronero! ¡Es un héroe policial! ¡Liquos que no se menos! ¡Liquos que no se menos! ¡Liquos que no se menos! ¡Con la fuerza! Jugar un bella, un cambio policial Quien es que me haga, yo quiero amar Con la fuerza, es un lindo momento Para prender el fuego, se va a desamblar Es un lindo momento, para prender el fuego, fuego Cuidado con la reja, que no se hagan daño, cobro Cuidado con la reja Otro motivo Hay gente que, gente prepotente Gente que siempre va a ser con la prepotencia Gente que nunca pide perdón Otro motivo para seguir sintiendo odio Y nos podemos quemar No quisimos ayudar, a esta triste sociedad Yo quiero amar, yo quiero amar Yo quiero amar, no quieres amar ¿Por qué debemos pagar la culpa? Yo no quiero pisar Oigo, 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 oigo Yo no quiero salir, yo quiero amar Yo quiero amar, yo, oigo, oigo ¡Muchas gracias! Odio, 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 odio Sentimiento de verdad Número- Una ciudad de Valencia Verriquez de Markoss J ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Bendiga la fiesta mierda! ¡No tengo pruebas en mi cuerpo! ¡Es pequeña que cuando te disteck Propetivo y te rico ukuzag menos carlón Espuanos no ganó la tensión El ciclón de todos coraje Quieres respetendos ¡Se deja ver algo! ¡Ven resistente! ¡Hace el Researchers viviendo a punto de interés! Y pidiendo tener caminos los días cerrados en la misión Los que sí, otros, otros que no, los que mí, otros que no Quiero que pueda ser mi enfermedad, el espíritu de la inseguridad En su unido es mi marco, con los culpables de mi puerta Mi felicidad es mi completa Yo quiero que mi ent утruGE de la magazines En su unido es mi pickle, con los culpables de mi puerta Julio, El Dujan Medecian Ethikon